El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Esto es verdaderamente monstruoso lo que está pasando en Michoacán. Y la gente sigue sin hacer nada y mucho menos las autoridades que son las responsables de hacer una mejor sociedad. Darles mayor seguridad. No sé cómo explicarlo con las palabras adecuadas porque da mucho coraje. Fíjense. Y son varias cosas que sucedieron. Vamos a empezar primero con Villa Jiménez. Donde encontraron en un terreno baldío seis cuerpos de hombres, pues obviamente de la manera en como lo está describiendo la voz de Michoacán en este título. La llamada Fiscalía del Estado ya investiga los hechos registrados en la localidad del Zapote, en ese municipio. Según esta información, la Fiscalía inició ya una carpeta de investigación para esclarecer los hechos registrados esta tarde del miércoles. En el municipio de Villa Jiménez, donde fueron localizados los cuerpos sin vida de seis hombres. Esto fue a las 2.20 de la tarde. Las autoridades recibieron un reporte que hacía referencia del hallazgo de seis cuerpos, los cuales yacían en un terreno baldío ubicado en la localidad del Zapote perteneciente a la referida demarcación. Ante la noticia lamentable y criminal, equipo multidisciplinario se trasladó al lugar en cita para confirmar el deceso de seis personas del sexo masculino, las cuales hasta el momento no tienen identificación, que a simple vista presentaron, pues ya saben de qué forma fueron hallados, y no lo voy a mencionar. Las víctimas fueron trasladadas al CEMEFO para que se les practique la necropsia de ley y continuar los actos de investigación respectivos que permitan el pleno esclarecimiento de los hechos. Ahí está la triste realidad de Michoacán, seis personas en un municipio en la tarde, obviamente los han de ver aventado durante la mañana o la madrugada, y ahí aparecieron. Y la pregunta es, ¿esto es normal? ¿Se está convirtiendo en otra Tamaulipas, en otro Guanajuato, en otros Zacatecas? ¿Es normal esto? ¿La gente cómo puede soportar el hedor, el asco de lo que está pasando en Michoacán? ¿Creen que estando en su burbujita, ahí, encerrados, ya es suficiente? Si no le exigen por lo menos a las autoridades, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? Esa es la pregunta que yo les tengo a la gente, por ejemplo, de Villa Jiménez, de otros municipios donde han ocurrido hechos violentos, porque no es el único caso. Hay más casos. También lo que sucedió en Uruapa nuevamente, en Tangamandapio. Pero bueno. Saludos, compas.